Estamos sentados y fue solamente un segundo porque yo estaba en otro lado con dos amigos y nos acercamos a buscar a otro amigo en común y nos sentamos un minuto en ese plantero y recibí el impacto y después yo no veía más nada, lo único que se me ocurrió fue arrastrarme por el piso porque no fue más de un disparo Alexis, ¿hubo tiros en el mismo lugar un rato antes? Creo que sí, creo que sí que hubo tiros ¿Ustedes creen que esos disparos de estos perdigonazos eran para ustedes, era para el grupo de tus amigos o fue un error? Yo creo que se equivocaron, creo que se equivocaron de gente, de personas ¿Vos los viste? ¿Ellos bajaron del auto? ¿Cuántos eran? No, la verdad no vimos a nadie, fue una sorpresa ¿Vos solamente recordás el disparo y qué hiciste? ¿Te agachaste? ¿Quisiste correrte? ¿Cómo fueron esos momentos? ¿Qué sentías? Estaba sentado y yo sentí la explosión en frente de mi cara y me tiró hacia atrás Cuando me tiró hacia atrás, sentí otro disparo y ahí me empecé a arrastrar ¿Ya no veías nada? Después ya no, ya no veía más nada ¿Pensaste que te podían morir en ese momento? ¿Cómo? ¿Pensaste que podían matarte en ese momento? La verdad yo pensé que ya me había matado ¿Se viste pasar ese auto varias veces por el lugar antes de los disparos? No, no veía a nadie, no presté atención a eso ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué pensás? Ahora trato de tener fuerza, de poder salir de esto, de poder recuperar aunque sea un ojo y poder ver algo Además, la verdad me siento muy triste ¿Qué te dijeron los médicos respecto a ese ojo? Que había esperanza Te hemos lastimado también, recibiste heridas en la cara, en la cabeza, ¿cómo estás de eso también? Sí, la cabeza tengo bastante marca Alexi, ¿recibiste el apoyo de amigos, de jugadores, compañeros del club? Sí, la verdad me contaron que, bueno, es compañero, compañero actual, compañero que estuve en inferiores, argentino junior, profes, todo, la verdad, sí, recibí todo ¿Te reconforta el cariño para que te viste a Alexi? Sí, la verdad me da mucha fuerza ¿Puedes hablar con tus otros amigos, con los que estaban con vos en la peluquería? Sí, lo hablé ¿Cómo están ellos? Y ellos están bien, mejor, ellos creo que recibieron en parte del cuerpo, otro en la cara, pero no les afectó nada ¿Y entre todos pudieron armar qué pasó en esa noche? Porque tal vez un poco, que recuerde cada uno, saber si alguien vio un auto, decían que no, que venía caminando la persona que venía armada Es que sí, es que no prestamos atención, fue el, sentimos el impacto y algunos los que pudieron correr o otro, o yo me tiré al suelo Papá nos mostraba una gorrita, una visera, ¿no? Que dice, en parte cree que te salvó la vida esa gorrita Puede ser, puede ser porque yo tenía la gorrita y tenía la capucha puesta Alexi, ¿puedes recordar el momento del ataque? ¿Qué recordás de ese momento? No, recuerdo que me senté, estuve menos de un minuto ahí sentado Y yo estaba sentado mirando hacia la calle, pero no presté atención a ningún auto, nada Vi que pasó un auto, pero no lo recuerdo Y sentí el impacto en mis ojos, sentí la luz Y la verdad pensé que me mató ¿Recordás un solo disparo o más de uno? No, no recuerdo eso No, recuerdo el que me impactó y el otro que escuché cuando yo me arrastraba Se ha hablado de un enfrentamiento previo entre dos banditas ¿Vos habías escuchado algo? ¿Se habló entre ustedes en el momento de estar sentados ahí esperando? No, no, la verdad no sabía eso No, no, no lo sabía ¿Qué pensás que sentís en eso? Sí, la verdad que sí La verdad que sí Me da mucho miedo Me da mucho miedo ¿Te sentís fuerte con esa vida? Claro que sí La verdad tengo una familia enorme Amigos Gente conocida Que me da mucha fuerza para seguir adelante ¿Nunca quisiste abandonar el barrio? ¿Siempre quisiste vivir acá con tu familia? Sí Mi familia es lo más grande que tengo Mi familia, mis amigos Ahora dentro de poco ustedes te operan, ¿no? Fecha de operación ya Sí, me dijeron que el martes Martes que viene Me imagino que tenés mucha esperanza de por lo menos conservar parte de la visión de ese ojo Ojalá, si Dios quiere Ahora que ves ese ojo, ves luces Nos contá a tu mamá que veías algunos movimientos No Veo Muy poco Cada vez que me alombran una luz Porque veo una luz roja O puedo ver un reflejo Pero muy poco No sé distinguirlo ¿Hablaste con tu compañera del PIB? Sí Me fueron a visitar No, la verdad Todo me dan fuerza Me dan mucho apoyo Eres un hijo, ¿no? Tengo un hijo de cuatro años ¿Cómo fue el reencuentro con el niño, Alexis? La verdad triste Porque tengo miedo de no poder verlo Alexis, en el momento que recibiste el impacto Te fuiste hacia atrás ¿Quién es la primera persona que se acerca, que te asiste? En el momento que recibí el impacto El impacto mismo me tiró hacia atrás Y ahí cuando escuché el otro impacto Yo me arrastré Me arrastré Pero ya no veía nada Y traté de correr Pero no veía nada Y pedí auxilio Y se acercó Un gran amigo Se llama Gonzalo La verdad estoy agradecido Porque creo que me salvó la vida ¿En el mismo momento Corriste la visión, Alexis? Sí ¿Vos sabés, Alexis? ¿El otro ojo ahora? ¿Qué te sucede? ¿Cómo? ¿El otro ojo? ¿Qué sentís? ¿Qué te sucede? ¿El te difuso? No, 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 no Ahora no veo nada ¿Vos sabés, Alexis? Que lo que pudieron reconstruir Es que la única persona que vio A quien tiró Es un amigo tuyo El que vos lo salvaste Porque producto del impacto Lo tiraste a él ¿Vos hablaste con él? ¿El te dijo que hubiera un auto blanco? No, no, no lo sabía No, no me dijo Me dijeron varios amigos Que vieron un auto blanco Alexis, estamos en vivo Para Buenos Días, América Si nos podés repetir una vez más ¿Cómo fue el momento En el que te atacan? ¿Ustedes estaban sentados Un grupo de amigos En la puerta de una peluquería ¿Y qué sucede? Sí, estábamos sentados ahí En un cantero Y no es que tuvimos Creo que tuvimos Menos de un minuto Como ya lo dije Porque fuimos Y nos acercamos Fuimos a ir a buscar A otro amigo en común Y fue todo muy rápido Y ahí yo ya Sentí el impacto Y me tiró hacia atrás Y cuando sentí El otro impacto Yo me arrastré Sobre la tierra No sé qué es lo que había ahí Y nada Después pude correr Hacia un pasillo El playón Se le dice el playón Y un amigo Pudo socorrerme Llegarme al hospital Alexis, ¿se habla De un ajuste de cuentas De enfrentamientos Entre bandas? ¿Esto te consta? Acá está tu hijo La verdad Sí La verdad Eso Me da mucha vergüenza Que la policía Diga esas cosas Nosotros somos Todos pibes Bien Chicos laburantes Yo soy Joder de fútbol Como para que ellos Con tan solo Un papel Y una lapicera Y ni siquiera Investigaron Porque Ni siquiera Investigaron Para andar diciendo Que fue un ajuste De cuentas Que fue un ajuste Por eso Diga De cuentas No 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 Gracias.